¿Qué es lo que se llama Jorge? Si queremos avanzar, no queremos avanzar. Si queremos seguir en esta parada, si los niños estudian, no estoy disponible de barro. Ahora si tú me dices, los niños van a estar a estudiar, van a estar a trabajar, ustedes quieren conversar, les digo más detalle, siempre estamos dispuestos a conversar. Los niños están en clase, no solo podemos conversar. Denle un recado a la doctora Vicky Baradona, dígale que no pensó en los sentimientos de los niños, no pensó en ninguna situación, realmente como si no ha nunca pensado en ellos, porque si se preocupara de ellos estaría pensando psicológicamente cómo están los niños en estos días, cómo han aumentado nosotros los apoderados. Dice el caballero que ya tuvieron la mesa de diálogo ustedes con ellos. Ellos nos avisaron, nada más, no han podido mirar nada. ¿Con tres apoderados? Sí, yo no tenía ni idea, nadie más supo. ¿Cinco, cien personas de la corporación de la corporación de la corporación de su padre? ¿Y eso está en un acta de un acta? Nada, nada, sí, no, nada. Sí, pero ¿cómo sabemos nosotros los demás lo que pasa acá? Nada, Chucho, la ley de la corporación de entregar documentos públicos a la ciudadanía. Esa es la ley de transferencia. Y soy ignorante. Yo jamás le he dicho ignorante. Pero si me está tratando la municipalidad de la gente, es un poco ignorante. Nosotros los apoderados tenemos el derecho, y esto está en la constitución, de elegir el establecimiento donde los apoderados queremos tener a nuestro hijo. Y no avalan la constitución. ¿Por qué se supone que no se hagan a nuestro hijo? ¿Cuál es solo la razón? Usted puede poner a su excepción en la colegio que quiera. A mí me están imponiendo un colegio. No, usted puede elegir, lo dijimos a Macera, lo dijimos. No lo puedo elegir. Si usted no quiere mandar a los colegios, no todo está con el cierre. Quiero un colegio mixto. Usted no me está apreciendo con esto mixto. No hay colegio mixto. ¿Pero cuál es el colegio de la verdadera constitución? ¿Cuál es? Mire, ya lo he escuchado muchas veces y lo he escuchado con sus padres. Pero que díganos a nosotros que no estábamos. Si yo no puedo hablar, sabe lo que pasa que los diablos, y no se te permite, no se dice. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Demasiado relajado por un problema tan grande, ¿no? Es que usted puede, la persona tiene una buena discusión y en todo el problema tiene que cambiar en mis colegios. Me parece que, oiga, me parece que los informes están mal, ustedes están inundados. No, me está sufriendo a mi hijo. No, si no pasa que no pasa el conversar así. Y no, como, yo he hablado muchas veces, lamentablemente no. Lamentablemente no, pero yo los veo demasiado tranquilos porque no me notan en grave. Y ese es el tema. A mí me duele, de verdad, a mí me duele, de verdad, a mí me duele muchísimo que lo tiene que estar estudiando. Eso es lo que la prensa va a hacer. Pero por qué razón no está en el cliente, usted tiene que ir a mi hija, no tengo de mucho. Alguien le puso a alguien acá para que no están en el mismo sitio, están mal, están mal. Lo que están haciendo, lo que están haciendo, usted está bien. Le hemos explicado diez veces la razón, le hemos explicado diez veces todo lo que se ha decidido, cómo se ha decidido. Entonces, no sé. No tengo idea, ¿sabes lo que pasa aquí? ¿Ustedes manipularon la situación? ¿Han manipulado la situación con un colegio emblemático? No, no, si no, pero mira, nosotros juntamos con los centros, después juntamos con los centros, después juntamos con los operados. Mentira, porque a nosotros no nos ha llegado nada. Ustedes se juntaron con las personas que están a favor de lo que ustedes creen que está correcto. ¿Cómo que a favor? Si las mismas personas están acá. No, le acabo de decir la señora Marcela que no va a hacer. Yo juntamos con la señora Marcela, con la señora Sandra, le juntamos con un colegio. O sea, y a nosotros nos pasaron por donde quisieron. Eso es todo. ¿Por qué no nos cuentan a nosotros? ¿Van a tener? ¿No le estamos negando la situación? Sí, pero es que nosotros queremos ir al colegio. ¿Por qué es demasiado también? Es valido. Pero ¿por qué va a cerrar nuestro colegio? Si nosotros queremos este colegio, ¿a dónde se van a ir los profesores? No queremos. Los profesores van a ir a otros colegios que van a tener ellos para hacer clases, no los colegios. ¿Y el profesor Victoria? Para hacer clases no los colegios. El desarraigo de los jóvenes. ¿Qué pasa con eso, don Felipe? El desarraigo, el sacarlos de un colegio donde han estudiado toda su vida y meterlos a otros colegios. ¿Por qué asignar tantos niños? Allá hay 40 niños y van a poner 10 más. ¿50? ¿Usted cree que 50 niños en una sala de clases es? ¿Sabe que sí, güey? ¿Sabe que sí? Escuche a los niños por último. Mira, si no quiere hablar con nosotros, escuche a los niños. Mi hija tiene 9 años y está llorando todos los días y llora. Sí, porque no puede dejar a su familia. ¿Eso es bueno para usted? Él no se va a ir a otro colegio y le pueden hacer porque no. Mi hija está triste, tiene 9 años. No quiere cambiarse a otro colegio de puras mujeres. No ha nacido más. Eso diga de la Biblia que no nos viene olvidando. No es una fábrica, son un colegio de niños. No es una fábrica. Es un colegio de niños. ¡Mengüenza! 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 Porque mi hijo, o sea, mi nieto sale del cama. ¡Mengüenza! ¿Y lo más chiquitito que traen? ¿Este lo más chiquitito? ¡No! ¡No, pues lo acepta reciente! ¿De qué dicen? Ellos dicen que tenemos que apoyar a que no se pierdan. ¿Por eso están diciendo? Y por eso hay que estar acá de manera visible, presente acá. ¡Mengüenza! ¡Mengüenza! Así es. Bueno, esta es una noticia que ha caído como un balde de agua fría para un grupo de apoderados de dos establecimientos en la comuna de Renca, Corpeta Esmeralda. Uno de los establecimientos y el otro, Francisco Infante Abot, puesto que ya, de acuerdo a lo que nos han informado los apoderados, se les habría notificado ya de manera formal por parte de la corporación, de que ambos establecimientos serían cerrados por dos motivos. Uno, lo que tiene que ver con la infraestructura, de que no estaría dando abasto para implementar una eventual escolar completa. Y lo otro, por lo que tiene que ver con la mala calidad. En la ocasión habría salido mal evaluados. Estamos con Marcela Yañez, que es vocera de los apoderados, son casi 600 alumnos que se espera reubicar. Y el problema y la preocupación es, ¿dónde, Marcela? ¿Cómo está? Buen día. A ver, la verdad es que el municipio pretende levantar a los niños. A los casos 600, a los niños, a los niños, a los niños, a los niños, a los niños. La alternativa, primero, para sacar a los niños, a los colegios, a los niños. Es de buen colegio, eso lo sabemos mucho. Pero el problema es la capacidad. En este momento, no sabemos si nos cuentan con 1.189 alumnos matriculados. Si nos sacamos la cuenta, son 300 alumnos que estarían trasladando a los servicios especiales. Acá lo están cerrando con un tema de espacio.